¿Por qué la gente no hable? Yo no tengo más remedio Yo no tengo más remedio Que a gasear mi cabecita Decí que lo blanco es negro Que a gasear mi cabecita Decí que lo blanco es negro Por más que yo a ti te quiero No me arrimo a tu ventana 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 Por no ver entre las flores La carita de tremana Por no ver entre las flores La carita de tremana Esto que me está apatando Esto que me está apatando Se lo contaré a la tierra Cuando me estén enterrando Se lo contaré a la tierra Cuando me estén enterrando La carita de tremana La carita de tremana La carita de tremana Bendita Gracias por ver el video.